¿Estás grabando Tails? Sí, estoy grabando. Bien, voy a gastarle una broma a Sonic por lo que me hizo. Aún no se me ha quitado la maldita pintura blanca. ¡Espera! ¿Eso es una granada? No, es de juguete, pero Sonic no lo sabe. ¡Oye, Sonic! ¿Qué pasa, Shadow? Vaya, te ves más pálido de lo costum... ¡Shadow! ¡Dijiste que era de juguete! ¡Sonic! ¡Sonic Vloggers!